La decisión del Tribunal Superior de Bogotá es confirmar la sentencia condenatoria contra el coronel Luis Alfonso Plaza Vega por 30 años de prisión. Y igualmente dan una serie de pautas sobre medidas de reparación que mis colegas las van a explicar. ¿Qué consideraciones el doctor Jorge Elías Hermolano a esta hora en directo? El Tribunal Superior de Bogotá ha dispuesto y ordenado que en las páginas del Ministerio de Defensa y la Presidencia de la República esta sentencia deberá permanecer publicada durante un año. Segundo, que es un deber del Estado colombiano hacer un acto de perdón a favor de las víctimas dentro de los tres meses siguientes a que fue dictada esta sentencia. ¿Cómo se debe materializar ese acto de perdón del cual usted hace referencia y que advierte la sentencia? Hemos mirado hasta el momento la parte considerativa, resolutiva, queremos mirar la parte considerativa si se fijan unos parámetros en específico. ¿Algún punto económico? La condena solo es por dos desaparecidos. Hay otras determinaciones que va a presentar Germán Romero, también abogado de las víctimas. Germán Romero, ¿qué otras consideraciones tiene este fallo? La Sala Penal del Tribunal ha ordenado que en adelante ninguna unidad militar del país lleve el nombre del condenado, en este caso el coronel Luis Alfonso Plasas Vega. Segundo, se ordena también por parte del tribunal que la condena sea cumplida en un centro carcelario que no ofenda el dolor de las víctimas, ni de la comunidad, ni de la nación colombiana. Y por último, se exhorta y se solicita, se establezca la responsabilidad penal del expresidente Belisario Betancur con plena claridad. ¿Es decir, hay una compulsa de copias en el caso Belisario y también un traslado urgente de la cárcel? Se solicita y se insiste profundamente en el tema de que el expresidente Belisario Betancur Cuartas rinda sus declaraciones, pero rinda frente a la responsabilidad que pudo tener en las desapariciones que ocurrieron en 1985 y frente al cumplimiento. Es lo que se ha solicitado desde los familiares de los desaparecidos y es que los criminales de lesa humanidad no pueden cumplir en condiciones de beneficios y en posibilidades de estar en buenas situaciones o en situaciones que generen desigualdad con otros internos en el país. ¿Qué pasa con las otras nueve víctimas? ¿Las otras nueve víctimas? ¿Las otras nueve víctimas? Se ha dispuesto por parte del tribunal decretar una nulidad parcial del proceso. El tribunal ha señalado que debe volverse a la etapa a partir del cierre de la investigación en relación con 10 de los desaparecidos y confirma plenamente la desaparición forzada de Carlos Augusto Rodríguez Vera. El tribunal ha dejado claramente señalado que ninguna prueba de las practicadas hasta el día de hoy será invalidada y que por el contrario debe avanzarse en profundizar en aspectos que esperamos poder analizar. Es una sentencia de aproximadamente 900 páginas que tenemos que analizar a profundidad para complementar la información. ¿Se exhorta a las autoridades judiciales para que se busquen dónde están los desaparecidos y se pide a los organismos de seguridad que se busquen los desaparecidos? A ver, en los elementos que observamos de la parte resolutiva de las otras consideraciones no pudimos observar en este momento eso. Entendemos que es parte de los deberes que emanan necesariamente de una condena y que las autoridades deben cumplir a profundidad y con seriedad. ¿Se pide se investigue al expresidente Belisario o inmediatamente se ordena a la comisión que haga el proceso? Se ordena compulsar copias para que se investigue con seriedad y con profundidad a Belisario Betancur Cuartas y creemos que es importante en la medida que hasta el día de hoy ha permanecido este acto en la impunidad. El país debe rodear al tribunal en esta decisión y exigir a la comisión de acusaciones que le ponga fin a la impunidad y que deje de seguir adelantando estos procesos favoreciendo a los victimarios. ¿Y en el caso del coronel Plaza Vega también se le ordena al INPEC o es una solicitud, es un trámite? Exhorta el tribunal al gobierno colombiano, al gobierno nacional que es quien dirige los centros penitenciarios y carcelarios que las condiciones de reclusión de Luis Alfonso Plaza Vega deben darse en condiciones que no hieran la dignidad ni de las víctimas ni de la sociedad. Cuando un criminal de la humanidad es llevado y promovido para que dicte clases en centros universitarios, cuando tiene condiciones de privilegios, cuando tiene facilidades para salir sin ninguna autorización ni permiso a centros médicos, cuando tiene permisos para salir a bailar, eso lesiona a las víctimas y por eso Plaza Vega debe salir inmediatamente de la guarnición militar. ¿Usted habla de la responsabilidad de dos casos, del señor Rodríguez y de quién más? De Carlos Augusto Rodríguez Vera e Irma Franco Pineda. ¿Cuáles son las principales consideraciones de la sentencia? Entendemos que solamente es por los dos desaparecidos. Sí, la sentencia confirma la primera instancia respecto de dos víctimas, que son Carlos Augusto Rodríguez Vera e Irma Franco Pineda. Y ordena la compulsación de copias para investigar a los demás, qué pasó con los demás desaparecidos. Pero, igualmente, la sentencia es emblemática en el sentido de fijar unas pautas de reparación. Que la sentencia sea publicada en el diario oficial y varios periódicos de circulación nacional. Que el lugar de reclusión de plazas no ofenda de ninguna manera la memoria de las víctimas, es decir, que debe ser en una cárcel ordinaria. Tres, que igualmente, Plaza Vega, ninguna guarnición militar puede llevar el nombre de este criminal, Luis Alfonso Plaza Vega. Y también se fijan pautas para que el Estado colombiano, altos dignatarios del Estado, hagan un acto público de reconocimiento de responsabilidad. ¿Qué sigue ahora con esto de la apertura o la nueva investigación frente a los otros diez casos? Bueno, lo que sigue, por un lado, es que seguramente los defensores de plazas van a interponer el recurso extraordinario de casación. Y, de otro lado, pues, se va a continuar con la investigación sobre los demás desaparecidos. O sea, que puede ser al mismo tiempo la casación mientras se comienza la investigación de los otros diez? Sí, eso es simultáneo. Gracias, doctor. ¿Cómo reciben ustedes el anuncio del procurador en el sentido de que él va a actuar en la casación y va a interponer un recurso ilegal para echar para atrás el fallo? El procurador está en su legítimo derecho de patalear, es decir, de interponerle el recurso de casación. Lo que es indebido, la actitud y la conducta del procurador general de la Nación, que previo al conocimiento de esta sentencia en el día de hoy, estaba constriyendo al tribunal de manera ilegítima. Eso lo prohíbe el Código Disciplinario y nosotros vamos a instaurar una investigación, una queja contra el señor procurador. ¿Cuánto a quién van a llevar esa queja? Corte Suprema de Justicia. Corte Suprema de Justicia.